Debemos cuidar a nuestro estado para evitar la delincuencia y que se apodere de nuestras fronteras y nos arrebaten la paz y la tranquilidad de nuestras empresas y de nuestras familias. Las empresas crecen en la medida en que existen condiciones óptimas para participar en los diversos mercados de la economía. La competencia tiene que ser efectiva y equitativa.